¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya pelea de Vox tendremos, ya que Saúl el Canelo Álvarez se enfrenta a Golovki. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si creen que Saúl el Canelo Álvarez vencerá y noqueará fácilmente a Golovki. También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que apoyas a Saúl el Canelo Álvarez. Amigos, si lo que quieren es ver esta pelea gratis y además totalmente en vivo, les recomiendo, les sugiero que se vayan suscribiendo a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ninguna pelea, de ningún combate de Saúl el Canelo Álvarez. Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países como en Estados Unidos, esta pelea no va a ser transmitida y así que si tú no te la quieres perder, te recomiendo que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificación. Y bueno amigos, vaya pelea de box tendremos, ya que el jadisciense Saúl el Canelo Álvarez se enfrenta a Golovki en la pelea estelar de este sábado de boxeo. Amigos, en este video voy a darles los horarios y los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar y podrán ver en esta trilogía entre Saúl el Canelo Álvarez y Golovki. Cracks, esta pelea sí va a ser transmitida por televisión abierta y así que si tú no te la quieres perder, te recomiendo que te vayas suscribiendo, que te vayas poniendo cómodo, que yo te diré cómo ver esta pelea entre el Canelo y Golovki. Y bueno amigos, vaya pelea de box tendremos entre el Canelo Álvarez y Golovki. Amigos, esta pelea se va a llevar a cabo el día sábado 17 de septiembre y dará inicio en México a las 11 de la noche, mientras que en Estados Unidos va a dar inicio a las 9pm hora del Pacífico y a las 10pm hora del Este. Amigos, estos son los horarios oficiales para que los vayan anotando y para que no se pierdan de esta gran pelea totalmente en vivo. Amigos, por un lado tenemos al mexicano, al jalisciense Saúl el Canelo Álvarez. El Canelo tratará de demostrar que sigue siendo el mejor libra por libra del boxeo, aunque muchos cuestionan ese nombramiento debido a solgada derrota ante Dimitri Vivol en la búsqueda de la gloria en las 175 libras. Así es amigos, y es que como recordaremos, en mayo de este año, Saúl el Canelo Álvarez se enfrentó al ruso Vivol. En esta ocasión amigos, terminó por caer por decisión unánime ante el ruso en los 12 rounds. Bueno amigos, en esta ocasión Saúl el Canelo Álvarez llega más estudiado, llega más decidido y buscará sacar el triunfo ante Golovky. Amigos, esta pelea de boxeo se va a llevar a cabo en Las Vegas, Nevada y se disputará en el T-Mobile Arena. Amigos, después de la derrota ante Vivol por decisión unánime, Canelo pareció cansado y realizó cambios en su preparación física, al regresar al trote y despedir a su preparador físico. Cracks, la última vez que se enfrentó al Canelo y Vivol fue en el 2018. Muchas cosas han cambiado desde entonces, ahora el Canelo Álvarez llega con 32 años ganando todos los cinturones en las 168 libras, mientras que Golovky con 40 años ha estado disminuyendo en su capacidad debido a la edad. Sin embargo, Golovky es el actual campeón de la organización internacional de boxeo. Y bueno amigos, sin duda nos espera una buena pelea. Y bueno amigos, la pelea estelar de boxeo entre Saúl, el Canelo Álvarez y Golovky la podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, esta pelea en México se verá totalmente gratis y se verá en vivo por la señal de TV Azteca en la sección de sábados de boxeo por el canal de Azteca 7. También se verá por el canal de TUDN por el canal 5 en sábados de boxeo. Y dará inicio desde las 10 de la noche. En Estados Unidos amigos, lamentablemente es pago por evento, va por la señal de Dazen o por la señal de ESPN Knockout. Y dará inicio a las 9pm hora del pacífico. Cracks, hemos llegado al final de este video. No olvides dejar tu buen like si crees que Saúl, el Canelo Álvarez vencerá a Golovky. También no olvides suscribirte a este canal. Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.